Noticias Comics Los Celestials no son la amenaza más grande del universo. Marvel revela que existe otra peor. Tras la batalla por la Tierra en contra de los alienígenas, planta Kotati y Ganada, los héroes de Marvel se han visto obligados a reconstruir los daños, terminar con cabos sueltos y planear para lo que podría llegar después. El líder de los Kotati, Koi, fue capturado e interrogado por los Avengers y los Cuatro Fantásticos, en donde Tony reconoció que sus armas eran mucho más avanzadas, incluso que las de los Kree y los Skrulls que habían atacado anteriormente, y sobre todo que ellos no las habían construido. Para conseguir una respuesta, Reed Richards se ha obligado a invocar a Proofyder, una de los antiguos del universo a quien su equipo se encontró en el Casino Cósmico antes de los eventos de Empire. Pero incluso ella sabe todo acerca de los Kree y los Skrulls. Es incapaz de descifrar las armas misteriosas con respuestas parciales y admitiendo que esta tecnología es aún más antigua que ella misma y los antiguos del universo. Kun Sin, una entidad cósmica omnipresente, observa las armas y declara que la Proofyder no miente. Esta tecnología es antigua. Predata a los antiguos del universo, los Asgardianos, los Celestials. Es de la primera raza. Hasta el momento se pensaba que los Celestials, ya bastante misteriosos por su edad, eran las criaturas más poderosas y antiguas de todo el universo Marvel. Pero ahora toda la existencia podría estar en más peligro del que imaginábamos.